Pero aprendí a ilustrar como realistamente, o sea, anatómicamente. Oye, pregunta controversial. Perdón al profe de Andrea. ¿El realismo versus a la fotografía? ¿Sientes que hay algún contexto, hay algún sustento en hacer realismo cuando ya tienes una herramienta que literal captura? No. Estoy muy subjetivo, yo no sé nada, pero no. No, no es lo mío, al menos. Claro. Pero respuesta polémica, ¿no? Entonces aprendiste con él como ese estilo. Sí, aprendí eso y me di cuenta que no me gustaba porque también, no sé, fue ser esta chivola y quería ser muy inmediata, no lo sé. Pero no, porque me tomaba mucho tiempo una técnica que al final yo sentía que no estaba traduciendo nada, o sea, sentía que no había la misma intención, ¿sabes? Como que yo soy muy fan de los pequeños errores, de los detalles, de lo imperfecto que puede haber algo y que eso puede ser parte del carácter que se le da. Ah, y eso es algo que a mí me demora mucho. Quizá, no sé si, o sea, entiendo que socialmente se espere que las cosas a veces, que tengas una base sólida y que luego a partir de eso puedas deformar esos, esos, no, esas líneas. Claro, como saber la técnica para poder romperla. Sí, para poder romperla, pero la verdad es que yo cuando aprendí esa, tenía mis dibujos y todo y me acuerdo que para el trabajo final hice algo que no tenía nada que ver con todo lo que me habían enseñado. Sí, creo que el profesor me vio y fue como que así, jalada. Qué lindo eres, sí, claro. No tienes talento. Qué bien, o sea, como que no. Todo lo que había hecho en el ciclo, ¿no? Y al final llegaba con algo que no tenía nada que ver. Pero que yo sentía que era mucho más yo, entonces, la verdad es que me... ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!